La frío, un poquito la caliente, ¿no? Medio como... Pero ella no está tan enganchada. ¿Vos decís? Yo digo. Ella te ama. Perdón, Luli. Para mí, ella muere de amor. Lo ama personalmente. Es esa casa. Está enamorada. Ahí adentro del ambiente te hace que pienses que estás enamorado. No tenés otra cosa. Pero a vos no te pasó. No fue recíproco. A vos no te pasó. La primera vez sí. La segunda vez. Ella intentó besar y le cortó el rostro. Si lo ama, le hubiese dado un beso, por lo menos. Hubo una secuencia demorable, nocturna, donde te invitaron a recorrer el terreno de juego. Vos pensaste que se jugaba el partido y quedaste nada más dando vueltas. Quedó en la entrada en calor. Vos hiciste nada más la pista olímpica. Nunca viste pasar la pelota. Como se puso el tapón del Ravín y dijo ¿Quién mueve, Mauro? Nadie, le dije. Se inaugura hoy. No se inauguró nunca. ¿Te acordás, no? De ese momento. Ahí se jugó la suerte de este vínculo, de esta relación, no. ¿Por qué? Porque vos le dijiste. Hay algo que tiene que pasar y que claramente no va a pasar, le dijiste vos. Así que no me busques más. Ah, claro. Pero el vínculo nunca fue ese. También por eso nunca se insistió mucho en el asunto. Pero sí, es raro tener un afecto así, como mimoso, cuando no pasa nada. Estando encerrado es muy difícil. Claro, encerrado. Es muy difícil. Abstinencia. Y después, claro, de repente... Blinden. Marcel Martoso se contó con un blinden. Pero yo tampoco intenté nada. Vos tranquilo, un caballero. Es cuestión de respeto. Sin duda. Vos algunos momentos la maltrataste un poco. Algunos momentos la maltrató un poco. Sí. Sí, pero ¿estás dispuesto a llegar a fondo, Nachi? No. Desde el primer momento. Se te abría el arco. Se te abría el arco, ¿le pegabas? No. Desde el primer momento no. Y yo lo sabía. Y ella lo sabía y también por eso nos llevamos también. Manu Sovich. Perfecto. ¡Primero vos! Sí, sí. Gran compañero de fútbol para todos. Bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a ver los días de Nachi. Aparte otra cosa. En las dos placas te sacó Agustina. Sí, ¿viste? Es como una cosa rara. En una relación te iba a quedar los astros. Que dice el calendario maya. De los dos. Vamos a ver los días de Nachi. Después te voy a hacer otra pregunta. De una situación que viviste dentro de la casa. Porque si no le preguntaba al otro, no, a la otra protagonista. Y si se hizo bien la boluda. Los días de Nachi en la casa. Y después charlas con. Me llamo Nazareno. Me dicen Nachi. Tengo 22 años. Y soy de Ramos Mejía. Estudio de gastronomía. Trabajo de cocinero en un boliche. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. No, 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 a la otra. Y buscó, buscó. No confío en uno sí, en el otro no. No confío en nadie y punto. Está bien. Es que no, no, es que no me dejan otra opción. Yo necesito a alguien en quien apoyar. Es por ti. Quédate mi corazón. Nachi le confesó a ella a Agustina que le gustaba. Casi me muero un paro. No, no, no. Me dijo, vos me gustás mucho. Yo de vos me enamoraría que no saqués a Agustina de eso. No, vos me estás jodiendo. Algo, van a la cara y se largó hacia el... No, Agusti, igual. Está bien, me venía por los cuatro días. Le gusta un poquito, creo. De la pareja, de la pareja. Sí. Somos dos, por supuesto. Yo soy calurosa, yo soy fría. Yo soy diurna, yo soy nocturno. No, a mí también mucho, serio. No quiero ser tu amigo. Amigo nunca más. Amigo para qué. Agustina, Nachi, Marcos, Pintan, Blanca. Lo peor es que creen que me lastima. No sé, ¿verdad? Lo único que no se dan cuenta es que me hacen más fuerte porque más siempre a un lado me voy a poner. El hombre que debe abandonar la casa de gran hermano es Nazareno. Nazareno. Uno de ustedes también va a ingresar a la casa principal y por decisión del público. Y esa persona es... Nachi. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no exigí nada. En ningún momento. Exigí nada. Y ahora lo único que le exige moludeces a mí. Me encanta que no me dé hora. Me divierte. Era bronca. Me voy a pelear un abrazo. Cuando yo tuve dos meses peleando sus abrazos. ¿Puedo hacer? All I want is someone I can't resist. I know all I need to know I'm wearing your kiss. I was crying when I met you. Now I'm trying to follow you. Estás nominado. Quien debe abandonar la casa de gran hermano es Nazareno. Nazareno. De lejos. Gracias. De lejos. De lejos. Quedan el que más fuerte venga los ocho. Tal como va. Suerte. No. 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 Pensalo, pensalo. Acordate ese momento, acordate que si en algún momento se te cruzó por la cabeza y dijiste meto cabezazo en el tabique y arranco o si solo fue una nebulosa. Pensalo. Voy a cerrar este programa con un sí o un no tuyo. Ese momento, ¿lo recordás? No. ¡No! Los caballeros no tienen memoria. ¿Qué dice ese papel? Me lea, ustedes lea, yo me trazo. Dale, no fue un gallinio, perfecto, perfecto. Sí, claro, sí. Fue un momento, eh.